Los habitantes de calle denunciaron que en medio de estas acciones han sido constantes los presuntos malos tratos donde han resultado con heridas significativas en diferentes partes de su cuerpo, porque según ellos son levantados presuntamente con golpes. Este hombre desde sus 13 años de edad está consumiendo, dice que aunque ha tenido voluntad de salir de esta condición no ha sido posible por la fuerza de su adicción, por eso le envía un mensaje a los jóvenes barranqueños. Y ahí pues ya llegué aquí a Barranca adicto al bazuco y cada vez fue peor y peor y peor hasta que llegué a la calle. La adicción, porque por lo menos yo voy a mi casa y no soy capaz de durar dos días. La adicción, las ganas de fumar me sacan, me tengo que salir, que olviden eso, que no juegan ese camino, es lo peor. De todos los caminos que uno puede coger es el peor, la droga es lo peor que uno puede hacer en la vida de uno, es lo peor que uno puede hacer de la vida de uno, la droga. ¿Por qué lo dices? ¿Qué pasa con la droga? Porque en la calle uno sufre mucho. Uno aguanta hambre, aguanta frío, sol, calor, necesidades, a veces uno hay maltrato, de pronto como lo estamos viviendo acá, de pronto a veces uno enfermo por ahí sin tener quien lo ayude, por ahí tirado, tiene que dormir en los andenes, tiene que aguantar humillaciones bastante. Frente a esta problemática, enlace noticias dialogó con el secretario del Interior, Harold Villabona, asegura que el gobierno distrital tomará acciones estratégicas en los próximos días para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Lo que vamos a hacer de manera concreta es planear, hacer un plan de trabajo con las secretarías que tienen competencia. Mañana a las 11 de la mañana nos vamos a reunir con los líderes, con los representantes de esta comunidad, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Infraestructura, la Subsecretaría de Seguridad, la Secretaría de Inclusión Social, Secretaría de Infraestructura y por supuesto Secretaría del Interior. Lo que vamos a hacer es evaluar cada una de las situaciones de manera específica y juntos hacer un plan de trabajo. Yo no puedo digamos de manera irresponsable ya decir qué es lo que vamos a hacer porque esa no es la manera en que nosotros trabajamos. La manera es hacer un diagnóstico mucho más específico de la situación y poder responder de manera mucho más organizada y concreta a ese reto tan grande que tenemos en ese lugar de la ciudad. Por ahora el panorama es este. Si no hay presencia masiva en este sector, en las calles del barrio Parnaso continúan paseándose e instalándose en andenes y a las afueras de los colegios.